Felicidad impregnada en el ambiente del Palau de Congresos durante el acto de graduación de la 14ª Promoción de Enfermería CEU Cardenal Herrera de Valencia. Sobre todo, poder cumplir el sueño que era ser enfermera y estar rodeada de mis amigos que he conocido en estos cuatro años y de mi familia. Destacaría que ante todo nos juntamos todos nuestros compañeros, que eso es importante, las familias, que hay mucha gente que es de fuera, y entonces podemos tener la oportunidad de conocer a las familias de nuestros compañeros. Además, alegría, emoción y satisfacción también en sus familias. Estamos todos muy emocionados. El año pasado se graduó de fisio y todo fue preciosísimo. Y este año se graduó de enfermería y estamos todos muy emocionados, la verdad que sí. Emocionadísima, estamos muy alegres, muy contentos. Son muchos años de esfuerzo y sacrificio de ellos y es una gran recompensa. El día de hoy es muy feliz para todos. Con este acto de graduación se culminan cuatro años de laboriosa formación. Ha sido un año muy duro, con muchas ganas de acabar y sobre todo con ganas de empezar un poco la vida laboral. Y la verdad que para mí es una profesión muy bonita y creo que ahora toca disfrutarla. Es un logro personal que cuando comienzas la carrera parece inalcanzable esos cuatro años. Y por fin estamos aquí graduándonos, tremendamente feliz estoy y me siento sumamente formada. He tenido una docencia que ha sido excelente en la universidad. Un papel relevante han tenido las prácticas realizadas durante su etapa de formación. Si no hubiesen prácticas en enfermería saldríamos de la carrera sin saber hacer absolutamente nada. Así que sí, son muy importantes. Está muy bien el tema teórico, las clases magistrales y demás. Pero es verdad que hasta que no lo pones en práctica no tiene nada que ver. Y sobre todo la enfermería es una titulación muy humana que requiere ese trato con el paciente. La investigación es, a buen seguro, la asignatura pendiente en el Sistema Sanitario de España. Es verdad que necesitamos investigadores potentes que puedan liderar estas líneas de investigación. Necesitamos formación en investigación. Yo creo que la investigación es necesaria y la necesitamos. Luego tienen que apoyarla. Como contrapartida, la salida profesional de la enfermería tiene un excelente presente y futuro en nuestro país. El futuro laboral yo creo que ahora mismo es un buen momento. Yo creo que las oportunidades de trabajo están cada vez más creciendo. Eso por un lado, a nivel laboral fantástico. A nivel profesional estamos en una época quizá mejor que hace unos años donde costaba más la incorporación al mercado laboral. Así que es verdad que ahora nuestros alumnos todos tienen contrato, casi todos, para este verano. Enhorabuena a los 45 nuevos profesionales de la decimocuarta promoción de enfermería del CEU Cardenal Herrera de Valencia.